Una intensa agenda de actividades recreativas ha diseñado zona austral para que este nevado de invierno nadie se quede sin diversión en Punta Arenas. Entre las actividades destacan las que se realizan en la pista de hielo, cool center, el muro de escalada y los talleres impartidos por la Casa Azul del Arte. El hielo espera a los mejores patinadores de la ciudad en un concurso que pretende reunir a los más diestros usuarios de la pista, de los que serán seleccionados un ganador por categoría todos los martes y jueves de estas vacaciones. Entre las 15 a las 16 horas para llegar a la gran final que se disputará el domingo 1 de agosto. El patinador con el mejor tiempo de los conos será premiado con un gift card para comprar los locales del módulo central de zonas francas. Las categorías son mini de 8 a 12 años que recibirán de premio un gift card de 25 mil pesos, medium de 13 a 18 años cuyo premio consiste en un gift card de 40 mil pesos y maxi 19 en adelante recibirá el ganador como premio un gift card, para los más osados todos los lunes, miércoles y viernes de julio de las 16 a las 17 horas se realizará un concurso de escalada. Cada jornada se seleccionará un ganador por fecha en cada categoría los que se disputarán la final del domingo 1 de agosto a las 17 horas. El escalador con el mejor tiempo será premiado con una gift card para comprar en un local del establecimiento. Las categorías son infantil de 8 a 13 años con un premio de 30 mil pesos juvenil de 14 a 25 años que es un premio de 50 mil pesos. La invitación está extendida a partir del inicio de las vacaciones de invierno a que la familia se acerque y vengan a Zona Franca a nuestra pista de patinaje a disfrutar de todas las actividades que tenemos programadas para estas tres semanas. La verdad es que hay hartas sorpresas también, así que están todos cordialmente invitados, que vengan, que no se lo pierdan. En la mañana y en la tarde la verdad es que las puertas están abiertas para recibirlo y que lo pasen bien junto a nosotros. Todas las familias podrán disfrutar de un show de malabarismo junto a los protagonistas de Toy Story. Todos los sábados y domingos se realizará un show de entretención para la familia desde las 16 horas. Además presentando una boleta de compra del día de cualquier local comercial del módulo central, los más pequeños de la casa podrán utilizar uno de los tres juegos inflables que estarán dispuestos para los regalones.